¿Cuáles van a entregar 6 motos de enduro ideal para usar en nuestra geografía? ¿A quiénes se les van a entregar? A los agentes sanitarios que son los que se les va a facilitar la llegada a los lugares alejados, gente que vive en puestos, en parte de nuestros distritos alejados, como el Soneado, el Nihui, el Montecomán, que después les darán las listas de dónde se van a entregar y están acá para recibirlas y poder cumplir una función que es realmente el primer eslabón de la cadena del sistema de salud y quienes llegan a donde no llegan al sistema de salud y ellas hacen la vacunación, hacen la prevención, llevan toda la medicación que puedan recibir, la transportan hasta donde vive toda la población alejada y rural de nuestro departamento. El objetivo es que cada vez les facilitemos la llegada, es decir, esto arranca en una inquietud de nuestro gobernador y del programa de salud que se inició pidiendo que llegara la salud a donde trabaja, a donde vive la gente, a donde estudia. Son seis motos de una cilindrada, 250 cilindradas, en duro calle, y la importancia es el acceso que nos brinda llegar a lugares que de otra forma o por otros medios es imposible llegar. Es brindarle atención en salud y de calidad a toda la población, por más que se encuentre alejado por las distintas características geográficas, dificulten la llegada de nuestros profesionales a sus lugares. Las motos son los que la manejan o los que están a cargo son los agentes sanitarios y es más que nada de gestión de llegada, como pueden llevar desde un medicamento de un paciente crónico que no pudo llegar a buscar su medicamento al centro de salud, se lo lleva, a la vez esto está equipado, tiene su mochila, generalmente el agente sanitario, donde puede realizar un control de presión, un control de glucemia. Solicitar ir y visitar periódicamente a alguna familia que por alguna cuestión no se acerca al centro de salud y de ahí se realizan las distintas gestiones y se tiene que sacar un turno a una especialidad de mayor complejidad o cualquier problemática que pueda surgir en cualquier hogar de nuestro San Rafael que por cuestiones geográficas se les dificulta la llegada a alguna institución. El protagonista principal sos vos.